Porque Él nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos, no lo que el Ego quiere. Vamos a recibirlo de pie. En estos momentos, dejamos en el uso de la palabra a nuestro guía espiritual, Venerable Maestro Láximo Aymón. Buenos días, hermanas y hermanos. Paz y merencial. Pueden sentarse. Damos ese cordial saludo a todos los miembros de la Mesa Directiva, a los Venerables Maestros, a los Venerables Maestras, a nuestros Vicarios, y a todos los hermanos que en una u otra forma contribuyen en la organización del pueblo gnóstico internacional. Es mucho lo que tenemos para hablar con el pueblo gnóstico. Nos limitaremos a decir lo esencial, lo que consideremos que le va a servir a cada persona en particular, que le va a servir a la institución. Como todos ustedes saben, nosotros somos ocultistas. Hay que saber ser ocultistas. Nosotros no estamos desheredando a ninguna organización del tipo que sea. para vestirnos con un plumaje ajeno. Nosotros nos vestimos con nuestras propias plumas, con lo que hemos logrado hacer en el trabajo concientivo. Desde el momento en que pisamos las puertas de un santuario para ingresar a nuestra Sagrada Institución. Permítanme, me siento. Es necesario que nosotros, en estas convivencias, que hacen parte del alma de nuestra institución, desde que comencé a realizarlas con unas 25 o 30 personas, para hoy tener en un solo país la cantidad de personal que tenemos. Es necesario que todos los miembros de nuestra institución serios responsables tengan ojo a visor, sepan tener una cosa que se llama discernimiento. Nosotros venimos, los estudiantes antiguos, pasando y conociendo con el dolor del alma como se destruye al pueblo de Dios con armas que son letales ciento por ciento y es el chisme. Es la calunia, es la difamación y son los falsos testimonios. Lo intentaron hacer con el avatar, lo han intentado hacer con el restaurador. Yo no vengo a hacer alardes, no lo he acostumbrado a hacer. pero como dice el maestro Samael, quien está dentro de mí es el restaurador, es aquel principio eterno simbiosis de diferentes divinidades que se hacen presentes en el drama del Moisés bíblico que se extiende hasta la conciencia de un pueblo para poderlo rescatar. Hay en el pueblo gnóstico muchas personas que si conocieran el misterio que les estamos diciendo volarían hablando toda casa de pestilencias porque si no se tiene encarnado el cuerpo de doctrina no soportarán conocer la verdad. Nadie que no haya tenido una estructuración de tipo psicológico y emocional puede soportar la verdad cuando se hace presente tal como es. Es necesario que el pueblo gnóstico comprenda que nos quieren combatir con la muy famosa frase de que somos satánicos es una frase que acostumbra justamente los satánicos para combatir a los cristianos de todas las épocas toda persona que esté levantando dentro de sí o lo haya levantado sus principios crísticos será combatido por los principios satánicos que tienen las personas en su misma psiquis y lamentablemente lamentablemente en las pilas gnósticas tenemos personas que lo hacen y que hay que tener sumo cuidado están apareciendo están apareciendo maestros por todas partes están pidiendo que se les reciba la enseñanza que traen yo estoy alertando al pueblo gnóstico no estoy diciendo que son malas personas aquellos personajes pero el pueblo que cubre la venerable logia blanca con el ahora es el pueblo que ha aceptado la restauración y el que no lo acepte es libre de proceder como quiera y ahí sí como dice el maestro samael se lo demostraremos que no podrán salir en un plan divino porque esto no es juego esto no lo está haciendo personas que no tengan una misión para cumplir por un desiderato del cielo que lo hagan si están dispuestos a causarnos daño por internet o por lo que sea que lo hagan que no tardarán en que las cosas queden debidamente claras yo le he demostrado y perdonen le he demostrado al pueblo gnóstico así a las las